Como ya todos conocemos, en el año 1975, Fidel Castro inició la conocida como Operación Carlota, que según las cifras oficiales de La Habana, vería involucrados hasta el año 1991 a 377.033 militares cubanos, además de la cifra de 50.000 cooperantes civiles. Oficialmente, se explicó que el autoproclamado presidente de Angola, Agustino Neto, un comunista histórico y aliado de la URSS, había solicitado ayuda militar al gobierno cubano. ¿Pero realmente esta participación de tropas cubanas fue una gesta desinteresada y altruista por parte del gobierno y el pueblo de Cuba? ¿O habían otros intereses de por medio? Dale like, comparte este video y suscríbete al canal, porque en Cubanos de a Pie, daremos otra mirada a la participación de tropas cubanas en la guerra de Angola. Pues para muchos entendidos, la realidad de la participación cubana en Angola era otra completamente diferente. Altos oficiales de la inteligencia cubana han confirmado que la URSS, que por aquella época mantuvo a Cuba con billonarios subsidios anuales, pidió a Castro que enviara fuerza militar para ese país, prometiendo costear todo el material bélico, ya que después de que Portugal inició el proceso de independencia de Angola, la URSS quería consolidar a este país bajo la órbita soviética. En el contexto de la Guerra Fría, la URSS apoyaba a la MPLA y a la SWAPO, mientras que tanto los Estados Unidos como Sudáfrica brindaban su apoyo bélico y económico a la UNITA y a la FNLA. Y aunque la propaganda del gobierno cubano gritaba los cuatro vientos de que los militares de la isla estaban participando en la guerra de Angola por puro altruismo, lo cierto es que las tropas cubanas no participaron de manera solidaria, ya que se recibieron pagos por los servicios estimados entre 300 y 600 millones de dólares cada año, lo que supondría más de 9 mil millones de dólares en todo el tiempo que duró la contienda. Testimonios de oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas aseguran que los angolanos pagaban 2 mil dólares mensuales a cada soldado cubano. Además, cubiertos con el manto de la guerra, el gobierno cubano desarrolló negocios millonarios manejados por altos funcionarios de la FARC. Con el saqueo sistemático de marfil, diamantes y maderas preciosas desde este país. A todo esto se suma las acusaciones de que el ejército cubano en Angola habría estado custodiando plataformas petroleras que operaban en este país y por esta tarea cobraban cifras millonarias. Debemos tener en cuenta que la mayoría de los militares enviados a la guerra de Angola eran reclutas que apenas percibían 7 pesos mensuales y solo recibían alguna remuneración los oficiales de alto rango. Según explican varios veteranos de la guerra, a su regreso al país solo podrían traer alguna que otra moda de ropa, algún que otro perfume, un poco de aseo personal y los más privilegiados, una radiografadora. Después de regresados a Cuba, continuaba la humillación y caían en un gran olvido. Para un número importante de cubanos, el viaje hacia Angola fue un viaje sin retorno. Según la prensa oficial de Cuba, murieron 2.085 soldados y dentro de ellos se incluían 204 civiles. Aunque vale acotar que el gobierno cubano nunca ha publicado una lista oficial de los fallecidos y este sigue siendo un secreto muy bien guardado. Para muchos veteranos de la guerra y analistas, la verdadera cifra de fallecidos es mucho mayor. Según el documental Cuba, una odisea africana, los historiadores sostienen que en Angola murieron al menos 10.000 cubanos. Altos oficiales del gobierno de los Estados Unidos informaron que el general del Pino, al desertar a los Estados Unidos en 1987, sostenía que ya a esa altura habían muerto más de 10.000 soldados cubanos. Vale acotar que muchas de las muertes no ocurrieron en el combate, ya que innumerables fueron las bajas producto de accidentes, del fuego amigo causado por negligencia, de un deficiente entrenamiento de las tropas o de enfermedades muy peligrosas como la malaria. Por su parte, Angola sufrió un alto costo por este conflicto. Se calcula que entre medio millón y un millón de personas murieron. Más de 3 millones fueron desplazadas y huyeron hacia países vecinos. La infraestructura rural y la economía del país quedaron prácticamente devastadas y se llevó a la mayoría de la población a la miseria, sufriendo grandes hambrunas y enfermedades. El escenario de horror de las tropas cubanas incluyó crímenes de guerra como el ataque a poblaciones civiles y el uso de armas químicas prohibidas. Después de la contienda, cientos de miles de minas quedaron colocadas en todo el territorio y hasta día de hoy han causado miles de muertes y mutilados. Desde el mismo comienzo de la guerra se prohibió el traslado de los cadáveres de los combatientes cubanos hacia la isla. No fue hasta el 6 de diciembre de 1989 cuando se negociaba el final del conflicto que se trasladaron a la isla restos de los combatientes cubanos en la llamada operación tributo, realizándose entierros con honores en cada municipio. Sin embargo, esto da el traste con lo que reportan muchos veteranos de guerra que aseguran que los cadáveres de los combatientes eran enterrados en los mismos lugares donde caían y dudan de que muchos de ellos fueran realmente repatriados. Este conflicto sin duda dejó enormes ingresos al gobierno de Cuba, pero costó con creces al pueblo cubano. Además de los miles de muertos, se reportaron otros miles de soldados que regresaron mutilados o con traumas psicológicos y algunos incluso hasta enloquecidos. Lo que es peor es que al decursar del tiempo se ha tratado a los veteranos de la guerra de una manera muy ingrata y muchos de ellos hoy viven en la miseria. Y esto es todo de momento, comparte este programa, suscríbete al canal y regala un like si aún no lo has hecho. Para que no te pierdas ninguna entrega de los bélicos y despiadados caminos que nos ha tocado andar a los cubanos de a pie. Muchas gracias.